3, 2, 1 Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Partido muy importante para los intereses de nuestro querido Barcelona Girona, Real Madrid Lo que más favorece a nuestro Barça es un empate pero si gana el Girona, tampoco pasa nada Vamos, y esperemos que no haya ningún robo de Real Madrid Vamos Vamos, vamos Girona Vamos, a por ellos, vamos Bien, bien, como está presionando el Girona arriba Está asfixiando al Madrid Va, 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 va Bien, 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 bien Bien Vamos Vamos Bien, 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 como está jugando el Girona Equipazo, bien, gol, gol Uy, 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 lo que acaba de fallar el Girona Madre mía Madre mía, lo que acaba de fallar Vamos Bien, 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 como está jugando el Girona Como está jugando Es impresionante La presión transferida del equipo catalán, eh Parece, vamos, el mejor Barça de Guardiola Impresionante Mano Mano de Bilinga Es cierto que eso es la regla Si la mano está apoyada Si la mano va Pero no estaba apoyada la mano La regla dice que mano apoyada en el césped O hacia el césped en el apoyo Una mano que en teoría Pero no estaba apoyada Hostia Robo del Madrid Penalti Madre mía, ya empezamos Ya empezamos Vamos, 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 vamos Cuidado Cuidado Bien, bien, bien Buena presión Buena presión, Girona Bien, 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 bien Cuidado Cuidado Me cago en la puta, tío Ha marcado al Madrid Me cago en la puta, tío No lo merecen No lo merecen No lo merecen Qué error defensivo Garrafal Error defensivo Garrafal del Girona Garrafal Regalo del Girona al Madrid Un auténtico regalo No puede ser, tío No puede ser No puede regalarle al Madrid este gol Vaya regalo Vaya regalo, tío Vaya regalo Me cago en la puta, tío Minuto 20 del partido Y ya el Madrid Pues domina Prácticamente el juego Vamos a ver qué pasa Otra vez Otra vez Otra vez el Madrid, tío No puedo con ellos De verdad No puedo con ellos No puedo con ellos, tío No puedo con ellos El segundo del Madrid Otro regalo de la defensa del Girona, tío Otro regalo de la defensa del Girona Un auténtico coladero de equipo el Girona hoy Al menos hoy Chuemini solo remata a placer En el 2-0 del Madrid Fallo increíble Solo Chuemini solo A placer Increíble 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 Mételes cinco ya Mételes cinco ya Cago en la puta Uy Otra del Madrid Otra del Madrid De Bellingham Otra del Madrid Es que el Girona es una banda hoy El Girona es un coladero Venga, venga, Girona, venga Venga, va Que queda mucho tiempo Venga, marcar el primero Venga Vamos No bajar los brazos tan pronto Coño, vamos Vamos Vamos, Girona Vamos Así vamos a ganar el Madrid Así Así vamos a ganar el Madrid Venga Venga Currárselo más Joder, vamos 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 Y queda mucho partido Penalti 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 Otro penalti 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 Clarísimo Vaya robo Otro penalti No pitado al Girona Otro penalti No pitado al Girona Lo que hace la presión A los árbitros Lo que hace la caverna Y cada Real Madrid TV Sumamos y seguimos Madre mía Tela Telita Minuto 44 del partido Y al Girona Presiona arriba al Madrid Pero sin éxito Y ojo Dos penaltis clarísimos A favor del Girona No pitados Es muy difícil jugar Contra 12 Muy difícil El Girona hoy Jugando Contra 12 Contra 12 Auténtico Robo Al Girona hoy Auténtico Atraco Así ganan las ligas El Madrid Atracando Y con 12 Vamos 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 Queda tiempo Vamos Vamos Un golito Y estáis ahí Vamos Vamos Contra todo Contra todos Vamos Bien Bien Presión Presión Vamos Cuidado 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 Nada Nada Vinicius Nada 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 Cuidado Falta de Vinicius Falta Hostia Que va a marcar Madrid Tercero Falta de Vinicius Ha hecho falta Ha hecho falta Hostia Increíble El arbitraje de hoy Increíble 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 Barra libre Para Real Madrid Barra libre Para el Madrid Increíble Increíble Final Final de la primera parte Un auténtico Atraco En Montelivis Dos penaltis A favor Del Girona No pitados Y el árbitro Haciendo el sueco Y mirando Para otro lado Lo que hace La presión De Canar Real Madrid En el TV Y otros Vamos a ver Que pasa La segunda parte Otro gol Del Madrid Otro gol Del Madrid Ya está Se acabó Se acabó No se puede jugar Contra 12 No se puede jugar Contra 12 Dos penaltis A favor del Girona No pitados Y esto es el resultado En Madrid Acaba de marcar Se acabó El Madrid ha ganado El partido Señores Se acabó Pues bien Finalmente El Madrid ganó Cero goles A tres Hemos visto Que el Girona Hoy ha jugado Contra 12 Dos penaltis Clarísimos A favor del Girona No pitados Y esa Entrada criminal Al final del partido De Nacho Sobre Portu Entrada Vamos Tremenda Criminal El VAR Ha intervenido Y ha salido Con Roja Tenemos que estar pendientes De cuantos partidos Le van a caer A Nacho Hay que estar Muy pendientes Ojo A cuantos partidos Le van a caer Le tienen que caer Como mínimo En mi opinión Cuatro o cinco partidos Porque la entrada Es criminal Esto ha sido Todo por hoy Amigos culés Y nos vemos Muy pronto En mi próximo vídeo Forza Barça